De la salsa al tango, así se acopla el salsero Gilberto Santa Rosa a su nueva experiencia en el teatro Walter Kirk de Broadway en Nueva York, donde debuta con el elenco del famoso espectáculo Forever Tango. De verdad que estoy encantado de poder estar en este proyecto, agradecidísimo por la oportunidad, es una experiencia totalmente nueva, a pesar de que uno canta todos los días y esas cosas, pero es diferente. Yo le decía de broma que después de 37 años cantando, pues primera vez tengo que trabajar. Santa Rosa destacó el talento de sus compañeros, de quienes dice que aparte de tener una gran sensibilidad artística, son grandes personas, algo que le ayuda con los nervios. Compartir ha sido tan bonito, tan especial, que entonces los nervios son menos. Esta gente son grandes artistas y mejores gente. El cantante puertorriqueño interpretó El Día Que Me Quieras de Carlos Gardel, además de una versión para el espectáculo de Que Alguien Me Diga, en esta ocasión en ritmo de candombe y milonga, acompañado de un grupo de baile. Luis Bravo, director del espectáculo, no dudó en destacar el trabajo y el aporte del salsero puertorriqueño al show, así como la universalidad del tango. A todos lados hay gente que baila tango. ¿Por qué no van a bailar tango el italiano? ¿Por qué no van a bailar tango el alemán? ¿O por qué no van a bailar tango en Israel? Lo llevamos nosotros. Bueno, incorporemos también, legitimicemos lo que hacen, porque creo que es la forma más generosa y sincera de hacerlo públicamente y en este escenario. Forever Tango abre oficialmente el domingo 14 de julio. Santa Rosa estará hasta el 28 del mismo mes, para luego ser el salsero nicaragüense Luis Enrique, quien debute así también en Broadway el 30 de julio.